Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3147, 12 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8, 3, 7, 6. Repito, el número ganador es el 8376. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.